¡Dios mío, hombre! ¡Mira este logjam! Podríamos hacerlo también. Las ruedas se bloquean ahora. Lo siento, tíos. Parece que no era tan buena idea. ¡Tus muertos, Jimmy Gibbs Jr! ¡Qué mala hostia, Nick! ¡Hey! ¡Hay un signo para el parque de amusements! ¡Los pelinokes! ¡Yo solía ir allí cuando era pequeño! ¡Genial! Ahora podremos morir allí como adultos. Look at all these cars. Poor dumb bastards. I thought they could escape on foot. They must have been slaughtered. Wait. ¡Carganta! ¿Qué es por mí? ¡Babetona de boomer! ¡Se carga! ¡Uno menos! Por la rampa. ¡Apapitad! ¡Oigún es moja! ¡Felter! ¡Cargando! ¡Atención! ¿Veis esos focos? ¿Y si vamos hacia allí? ¡Recarga! ¡Hay armas aquí! ¡Recarga! ¡Parad, chicos! ¡He de curarme! ¡Hay munición! ¡Apapitad! ¡Cuidado! ¡Apapitad! ¡No se nos acerpy! ¡Subtad! ¡No se acerpy! ¡I que si lo deseamos! ¡Apapitad! 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 ¡Gracias! ¿Por qué me disparas? ¿Estás demente? ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Reloading! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Unas minas láser! ¿Algún problema? ¡Cargando! 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 ¡Argando! ¡Nos! ¡Mira! ¡Fanté! Armas por aquí Venga por la pasarela Recarga Smoker Por la ventana Hay un Hunter Recarga Cuidado, un Hunter Molotov Subamos por aquí Me han atacado con esa cosa al diente Olvidada la witch Matada en la boca ¿Qué? Gracias Adentro Whispering Oaks I'll buy the first ride, Ellis Codio Covid-19 Codio ¡Eh, los Midnight Raiders! No los conozco, ¿eh? ¿Eran buenos? You kidding me? They were... were... Maybe this was an evac fun zone. Oh! Oh, no. ¡Eh, la mierda! ¡Oh, Dios! ¡Nos vemos! ¡No te llamo! ¡Nos vemos! ¡No te llamo! ¡Nos vemos! ¡Unas incendiarias! ¡El payaso atrae a la horda! ¡Oh, mi mierda! ¡Cargárselo! ¡Oh, perdona! ¡Disparadle todos a tal! ¡Muera! ¡Recarga! ¡Hay armas aquí! ¡Eso es un espiritu! ¡Gracias! ¡Recarga! ¡Atención! ¡Mierda! ¡Atención! ¡Molotov! ¡Atención! ¡All these signs are making me hungry! ¡Cuidado! ¡Un boomer! ¡Atención! ¡Eh! ¡Ay, arma! ¡Atención! 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 ¡Tan tres con la espalda! ¡Cargando! ¡Tan tres con la espalda! ¡Suscríbete al canal! ¡Armas por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Recargo aquí! ¡Aquí! ¡Sí, no te la veas! ¡Me cago en el Twitch! ¡Te mataba a esa cosa! ¡Apastad! ¡Vamos, vay, 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 vay! ¡Recarga! ¡Vaga! ¿Puedes seguir? ¡Venga, vámonos! ¡Gracias! Seguro que lo aprovechas mejor. Tienes que estar de... de coña. ¡Oh, sí! ¿Sí? ¿Y en la sala de mantenimiento? ¡No tengo en la cara! Es como un mono en una mula. ¡Aaah! 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 ¡Se carga! ¡Cargando! ¡Bien! ¡Aaah! 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 ¡Recarga! Oigún espital. Recarga. ¡Recarga! Recarga. ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Recarga! 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 ¡Skunk! Hay armas aquí. Vale, este mejor. ¡Charles! ¡Por esta valla! ¡Recarga! ¿Preparados? ¡Venga, ahí lloró! Tendremos que ir por los carriles. ¿Que hay que pasar por la montaña rusa? ¡Fino izquierda! ¡Fino izquierda, tío! ¡Corre! ¡Atención! ¡Habla el arma! ¡Seguid las vías, tío! ¡MLF! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adentro! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un botiquín aquí Hecho Hay un botiquín aquí Hay un botiquín aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, este es mi plan. Primero, vamos a hacer una rápida revisión para los garros. No, solo jugaré. Primero, buscar provisiones. Luego, comenzamos la rueda de Midnight Rider por ahora. Hay todos tipos de fuego, de fuego, de fuego y de fuego. Así que primero esto, y luego a matar zombies? ¿Qué será lo siguiente? ¿Una lluvia de dinosaurios que cagan laser por el culo? ¡Muerte al patrón! ¡Las luces! ¡Las luces! ¡Cojo la estopeta! ¡Listos? ¡Bien! ¿Estáis listos? ¡Sí! 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 ¡Estáis listos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡No, guys! ¡No! ¡Hands to the chopper! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!